Infórmate aquí con Dexter Santiago El consulado y la embajada haitiana serán informados de una denuncia de secuestro de una joven dominicana que según un video enviado por WhatsApp se encuentra en un club nocturno en Haití La denuncia da cuenta de que la dominicana Ana Cuevas supuestamente se encuentra secuestrada en un negocio de Haití donde no puede hacer nada para defenderse El ex consul haitiano Edwin Parizón dijo, vía telefónica que la información le llegó a través del joven intérprete del creole Luis José Castillo Infante quien explicó que supuestamente Ana Cuevas lleva varios días sin poder salir de un negocio en Haití desde donde difundió el video Dijo que ha tramitado el caso al director general del Ministerio de Justicia Dr. Rudy Pierre quien le prometió hacer lo necesario para investigar el caso de dominicana la joven Ana Cuevas Sostuvo que primero hay que establecer la verdad de la versión y si es víctima de una explotación sexual llevaba bajo engaño a Haití Dijo que junto al ministro consejo en la embajada dominicana Pastor Vázquez han trabajado desde hace más de un año en casos parecidos y hemos logrado la liberación de esas muchachas que son víctimas mediante una persecución legal Reiteró que la fundación que preside está empeñada en liberar a las mujeres que se encuentran en lugares en contra de su libertad y de que regresen al seno de su familia Dijo que en el caso de Ana Cuevas hay que determinar el lugar y desarrollar un proceso investigativo en coordinación con el Consulado de la República Dominicana igualmente con la Asociación de los Dominicanos Residentes en Haití Parison informó que el consulado y la embajada haitiana como las dominicanas también tendrán que jugar su rol porque el trabajo hay que hacerlo de manera conjunta En días pasado el consul Edwin Parison conjuntamente con autoridades consular dominicana diligenció la libertad de cuatro jóvenes dominicano que fueron apresado en el poblado haitiano de Anseopitre Espero y le haya gustado el video Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más